Bueno, pasó lo que tenía que pasar, Peralta está libre, presentación periódica le pusieron para colmo y pienso que aquí tenemos que tomar esto muy en cuenta, presentación periódica, ni siquiera grillete electrónico, ni siquiera prisión domiciliaria, presentación periódica. Es una admisión de error, señores, véanlo así. Jenny Berenice tenía una presión con lo de Peralta. Yo no creo que ella termine renunciando. Y les voy a decir en estos 12 minutos por qué entiendo que no lo va a hacer. Por la forma en la que se está manejando en los últimos tres meses con todos estos reveses, en donde lo último que ella está haciendo, ojo con esto, lo último que ella está haciendo es que ni siquiera está criticando públicamente a los jueces. Una persona, un perfil como el de Jenny Berenice, que haya decidido manejarse en esa tesitura algo ahí detrás. Y es por eso que yo le doy veracidad a la reunión que ella tuvo con Danilo Medina, supuestamente, el 7 de octubre. Porque ahora Jenny ha pasado de ser contestataria a ser sumisa. Ni siquiera está hablando públicamente las declaraciones que he visto por parte de su equipo de oficiales o fiscales ha sido en el tenor de explicar a la opinión pública. Y esto también es muy indicativo. Ojo con esto. Ya ellos no están arremetiendo contra los jueces, sino que están haciendo una difusión técnica de las razones por las cuales el juez decidió variar la medida de coerción. O, en este caso, una simple visita periódica al Ministerio Público siempre que lo requiera. Ahora, yo no sé si tú estás entendiendo, Edwin Cruz, José Maracayo y la audiencia de La Quinta Pata, qué significa pasar de un discurso, un discurso de ataque a un discurso de mera difusión de fichas técnicas jurídicas. Bueno, los jueces entendieron que por tal razón, tal, 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 y por esto le dieron la libertad. O le cambiaron la medida. A mí me da la impresión de que ese cambio en el manejo obedece a una presión que se bajó y a un acuerdo en el que se entró. Porque no hay ni siquiera necesidad de eso. Para empezar, no era así que se manejaban. Wilson Camacho y Jenny Berenice, cuando salían de ahí con una decisión que no era de su agrado, bueno, era funda contra el juez o la jueza. Pero ahora están haciendo difusión de las fichas técnicas. Eso lo que muestra es que hay un cambio ahí forzado. Bueno, estamos en temporada de patos. ¿Tú recuerdas el nombre de esa película? Maravillosa película de Fernando Inbeque. Se pronuncia así ese maravilloso director. Mexicano. Sí, mexicano. Temporada de patos, temporada de caza, como tú le quieras llamar. Y obviamente ha bajado ese tono porque es que el efecto político que quería crear el gobierno de Luis Abinader para mantener a soga corta al PLD y sobre todo, que es lo mismo, a Danilo Medina y a su entorno, y en este caso a su familia, pues ya ese efecto se ha logrado. Y cada vez vemos cómo el PLD sigue esquivando, dándole larga a unirse integralmente a la fuerza del pueblo en ese acuerdo todavía que dicen que es una alianza de rescate, pero yo no sé qué es rescate, cuando vemos que cuando mezclamos los colores es una alianza gris, una gris clara, da gris claro, entonces yo pienso que ya están surtiendo efecto esa decisión de Luis Abinader de tener, entre comillas, una justicia independiente, que actúe por la libre. Y esa justicia independiente, que actuando por la libre, realmente tenía un efecto político. Lo judicial viene en segundo, en un segundo plano, muy, muy lejano. Era lo que correspondía, señores, con el caso, en todos los casos, pero también en el de José Ramón Peralta. Y recordemos esto, señores, son personas que tienen el sistema de delación premiada. Personas que necesitan conservar ciertos activos, tienen que vivir, pero hacen delaciones, pero mientras tanto no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas fehacientes. Y se comenzó al revés, te meto preso, voto la llave y comienzo a investigar. Uno, realmente, como ciudadano, en mi caso, uno tiene la convicción, pero es muy personal, de que estos tiros robaron, y de que estos tiros robaron de a duro, de a duro. Pero qué respeto te puede merecer una justicia que comienza al revés. No tiene ningún tipo de credibilidad. Y eso ya no le importa a gran parte del dominicano de a pie. Usted ve las encuestas. Antes de las elecciones del año 2020, al dominicano le importaba la corrupción y estaba entre las primeras tres cosas importantísimas que le preocupaban al dominicano. Y ahora ni siquiera es quinta prioridad. Mira las encuestas, mira los sondeos. Ya ni siquiera es quinta prioridad. La Procuraduría General de la República, Jenny Berenice y Wilson Camacho, están cónsonos con los pactos vedados que se hacen desde las cabezas de los partidos políticos. Bueno, aparentemente ya se consumó el acuerdo entre Danilo Medina y Luis Abinader. Ya a Luis Abinader no le queda ninguna otra carta de intercambio. Este era el último hombre que le faltaba por soltar. Entendemos que ya cumplieron. Le cumplió Danilo, le cumplió Luis Abinader. Hay que decir, cuando tú dices, bueno, es que no hay pruebas. Y dices que no hay pruebas porque, bueno, están todos en la calle. Los expedientes que armó el Ministerio Público ante la justicia no se pudo sustentar. No me trae tanto. Feasientes. Por lo menos para mantenerlo en la cárcel preventiva a estos tipos. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que no es que no haya pruebas. Estoy seguro de que sí hay muchas pruebas. Y faciente. Es que sencillamente esto pertenecía a un guión del Ministerio Público. De que no presentaron las pruebas, faciente, que podían mantener estos tipos en la cárcel. Porque no quisieron. Porque no me van a decir, nadie me va a decir a mí que la prensa, por ejemplo, vamos a agarrar el caso de Alicia Ortega o de Nuria Piera, cuando Nuria Piera hace un reportaje a cualquier funcionario de esto. Su reportaje llega un momento, un momento en que se torna aburrido. ¿Tú sabes por qué se torna aburrido? Por la cantidad de pruebas que empieza a mostrar. Documentos, trae documentos, 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 la relación con este, la relación con el otro. Eso es Nuria Piera, que es una periodista que no va a manejar un presupuesto como el que maneja el Ministerio Público, que va a tener el acceso a esos mismos documentos, pero la autorización legal para ir a cada uno de los autores, allanar el poder que tiene el Ministerio Público. Como para encontrar las pruebas más allá de las que muestra Nuria Piera, que son contundentes de las que muestra Nuria Piera. Ella lo puede hacer. No lo puede hacer el Ministerio Público. Y sabiendo uno cómo se comportan o se comportaron estos individuos que tenían 16 años en el poder, con una desfachatez y una confianza absoluta en que no le iba a pasar nada, que no guardaban las formas, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las pruebas para meter preso a todo el mundo y para meter preso a Danilo Medina también. Pero Jenny Berenice, Wilson Camacho y la doña Miriam Germán nos mintieron. Nos mintieron y son más de lo mismo. Y yo creo que esto es un ejemplo que la sociedad que tiene dos dedos, dos dedos de frente, coño, no puede dejar pasar por alto porque se burlaron de nosotros en nuestras caras. Ya soltaron al último para que Danilo negociara con Abinader. Abinader. Para eso. Dios mío. Y va a ganar Abinader. Oh, pero claro que va a ganar Abinader. O sea, ya eso, como se dice, como se dice, como esa frase en latín, consumatum est. No hay ninguna prueba de lo contrario. Mira los sondeos. Abinader sigue con más de un 50%. Abel no hace más que bajar. Y Leónel Fernández, pues, no llega a un 30%. Tú lo sumas a los dos y llegan a un 43%. Y mira, esa reunión de Danilo Medina y Jenny Berenice, esa reunión que se dio, y antes de eso, cuando soltaron a Guerrero, acuérdate la información que recibimos de que Jenny Berenice hizo un bulto. Un bulto que ya, que si le soltaban a Peralta iba a renunciar. ¿Qué pasó ahora? No, pero hay algo, porque esto que está pasando ahora puede incluso ya sacar a Jenny Berenice del carril de adentro para ser la próxima procuradora, ahora que ustedes plantean que va a ganar Luis Abinader, porque hasta hace poco era una presión social que la próxima procuradora tenía que ser Jenny Berenice. Pero con lo que está pasando y con la narrativa que se está manejando de que los casos se están cayendo por una falta de competencia de ellos, esto saca a Jenny Berenice de ese carril. O sea, que lo va a perder todo. Se está exponiendo a perder su reputación y, en consecuencia, la posibilidad de la gran consagración de su vida, que es Jenny Berenice como procuradora. Porque ella ha cumplido las órdenes, de quien la puede nombrar como procuradora, porque entonces ella ha cumplido todo el guión. Y puede ser un premio. ¿Tú sabes cuál sería la clave de si ella se va a quedar o no? En gran medida. El apoyo o el retiro del mismo de participación ciudadana. Ella ha sido una defendida de participación ciudadana, que es lo mismo que en los Estados Unidos. Que ese organismo que es ciudadano, civil, que es en gran medida sustentado por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ese mismo que Donald Trump dijo que le iba a retirar apoyo, o que no le gustan ese tipo de temas de sociedad civil, porque tienen una visión política diferente a la de él. Entonces, si usted ve que Participación Ciudadana se queja de estos casos, de estas decisiones, y sobre todo se expresa hoy o mañana, o en los próximos días, respecto a la decisión de mandar para su casa al señor José Ramón Peralta, pues ahí usted va a ver cierto divorcio de los Estados Unidos, de este gobierno, del gobierno estadounidense, respecto al apoyo que se le estaba manteniendo a Jenny Berenice. Y podría entonces, como tú dices, tener el carril de adentro para ser la Procuradora General de la República del año 2024. Ella solamente tiene tres explicaciones que dar sobre lo que ha pasado. Tres explicaciones que dar. Una puede ser, soy una incompetente. Soy una incompetente, dejé caer todos los casos. No hice mi trabajo como tenía que hacerlo. O, yo solamente recibía órdenes y cumplía el guión que me dictaban desde el poder. No, pero si usted es un truco. Nada de eso lo va a reconocer. O, o, sencillamente, el poder se misculina, huyó y no me dejó hacer el trabajo. Coño, son tres opciones, no hay más. Bueno, bueno, hay mucho más que decir de esto. Quinta pata en pie para el próximo capítulo.